dio a conocer que la empresa Sinovac de China será la socia para la fábrica de vacunas en la capital. ¿Qué significa este anuncio, Daniel? Asielina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente este anuncio se realizó aquí en el marco de aquí, que se encuentra en este encuentro de Corferias en la Smart City Expo Bogotá, donde se encuentran diferentes pabellones enfocados a la innovación y tecnología en Bogotá. Todo esto representa, según indica la alcaldesa mayor de Bogotá, que esto se va a estar en el marco de la fábrica de vacunas Bogotá Bio, el cual anuncia que ya es una realidad en el cual se realizó una inversión de 354 mil millones de pesos en impuestos. Esa convocatoria que se ha realizado, según indicó, no es para ser envasado ni llenado ni distribución, sino para ser la producción de lo mismo. Es decir, que se van a fabricar desde aquí, desde la capital colombiana. Sobre más detalles de esa convocatoria que se llevó a cabo durante los últimos meses, así se refirió la mandataria. Participaron 15 firmas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Hoy quiero anunciar que Sinovac de China se ha ganado la convocatoria internacional para ser nuestro socio de Bogotá Bio y que esa va a ser una de las mayores innovaciones que le dejemos a Bogotá en materia de investigación, desarrollo y cuidado de la vida. Recordemos que Sinovac es una empresa, pues, precisamente del país chino que se centra en la investigación, desarrollo y fabricación de vacunas, entre las cuales, pues, se destacan la que se realizó contra el COVID-19. En momentos, la alcaldesa mayor estará entregando más detalles. En estos momentos se encuentra, pues, realizando estos recorridos por los diferentes pabellones aquí de la Smart City Expo Bogotá, que se lleva a cabo en Corferias. Por supuesto, les estaremos contando todos los detalles que se lleven a cabo desde este punto de la ciudad. Por ahora, toda la información, continúen ustedes con más City Noticias del Mediodía. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.